Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 a todos y todas bien este vamos a continuar ya estamos próximos a a terminar estaríamos aperturando la parte de lo que corresponde a a gráficos pero antes de de ver los gráficos el día de ayer si recuerdan cuando estábamos creando las tablas dinámicas encontrábamos la peculiaridad de que las tablas dinámicas ya están compuestas por otras tablas que ya tienen como las diferentes aplicaciones verdad es decir no vimos nada así como para poder crear fórmulas dentro de la tabla dinámica porque es un poco complicado entonces si nosotros creamos alguna multiplicación división o alguna fórmula o alguna función tendríamos que hacerlo en la tabla madre ¿verdad? en la tabla madre donde hemos capturado la información y de ahí pues solo capturamos el campo ¿verdad? capturamos el campo pero este vamos a ver cómo podemos trabajar estas tablas para que ustedes puedan hacer cálculos y ahorita les muestro para que tengan una idea de cómo poderlo hacerlo vamos a compartir he notado que a este grupo los viernes no les gusta conectarse ¿verdad? en las noches de un mes vamos a hacer un atento llamado aquí al grupo permita son bien fiestero ¿verdad? así me da la imagen aquí les voy a conectar por aquí les voy a hacer el llamado moral y cívico de la patria hacia sus ciudadanos ¿verdad? para que podamos actuar entonces vean miren por aquí tenemos la cantidad y el costo unitario ¿verdad? lo que les decía aquí el monto total ha sido calculado dentro de la tabla básica o sea dentro de la tabla madre tenemos como la ya la combinación de las fórmulas y las funciones entonces vamos a hacer esta misma columna pero con con las tablas dinámicas porque no mucho se pueden hacer fórmulas con las tablas dinámicas recuérdense que estas tablas la mayoría de veces son las que se bajan de un sistema sistema contable un sistema de cardex un sistema de por ejemplo lo que trabaja don Víctor ¿verdad? que un tema de todo lo que tiene que ver con la parte de crédito me imagino que le va a tener una base incluso si no aparecemos por ahí nosotros pues este por ahí vamos a aparecerle como posibles candidatos para tarjetas o préstamos ¿verdad? o en todo caso los morosos entonces vamos a seleccionar pero en esta ocasión vamos a seleccionar hasta donde dice costo unitario ¿sí? y vamos a darle insertar como les repito estas tablas se bajan de un sistema y por eso son enormes y no acostumbramos a hacer digamos fórmulas ahí y le voy a decir una nueva hoja y a esta hoja me la voy a llevar al final y le voy a poner cálculos TD bien entonces construyamos una tabla le vamos a poner el ítem el nombre la cantidad y el costo unitario pero como fila vamos a ver la cantidad total de esta tabla sí verdad la cantidad total estas son como la cantidad de ¿cómo decirles? la cantidad de bultos que tengo respecto a este código si gustan creemos la tabla hasta acá para que me vayan siguiendo y no se le puede acumular mucha práctica le voy a poner en la tabla que me vayan vay por nada ch Gracias. 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 Ya estamos por ahí, ya estamos por acá. Ahí están, ahí está el contenido. bien, voy a tomar la palabra de Melisa entonces, entonces terminémoslo de configurar, ¿verdad? terminémoslo de configurar nos vamos a diseño, elijan el diseño de su gusto luego, haber elegido el diseño del gusto, vamos a darle donde dice subtotales y no mostrar subtotales y luego donde dice diseño de informe mostrar en formato tabular y llegamos a esto, miren se ve un poquito más presentable, ¿verdad? aquí tengo una tabla voy a darle aquí y voy a darle a esto vamos a darle a donde dice esto y que se oriente a la izquierda luego con esta tabla tabular nos podemos ir a aquí análisis de tabla y donde dice mostrar lista de campos no, perdón, este botones más y menos y ya la tenemos de esta forma trabajémosla de esta forma por, ah, bueno, y aquí, miren, le pueden cambiar el diseño, le pueden poner si se lo permite monto total aquí PU, ¿verdad? precio unitario para que se haga un poquito más atractible la información aquí descripción y aquí code le vamos a poner voy a ver si me lo permite porque si se fijan a veces no lo veo bien lleguen hasta este nivel de ponerle diseño este ordenar de manera tabular la tabla de cambiarle los nombres a los encabezados si gusta le quitamos el filtro quiero ver vamos a ver cómo le quitamos este filtro bueno ya vamos a descubrir cómo le quito el filtro este lleguemos hasta acá porque en mi mundo ustedes van a la misma velocidad que yo ¿verdad? y veo que no me he dado cuenta que no es así sino que van dosificando el aprendizaje ¿verdad? me validan cuando tengan más o menos así la tabla con cuando lo tengan con una presentación de ese tipo cuando la tengan este tabular y le hayan cambiado el nombre de las columnas a los encabezados este la tengan un poquito más ordenadas en el aspecto de que no les quede muy ancha la tabla me validan cuando estén por ahí no les quede ¿Me confirman, por favor? Gracias. Aquí hemos creado una tabla sencilla, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Puedo avanzar? Bien. Entonces, pónganme atención un minuto para los que ya están todavía trabajando. Pónganme atención. Le voy a dar clic en cualquier campo de la tabla y vamos a probar. A ver si nos sale la primera. Le vamos a dar clic en un campo de la tabla para que se active la tabla. Nos vamos a analizar tabla de dinámica, herramientas y aquí donde dice, no, perdón, aquí donde dice cálculos, campos, elementos y conjuntos, ¿verdad? Luego le damos campo calculado. ¿Han visto la dirección? Bien. Le vamos a dar campo calculado y aquí donde dice nombre del campo, permítame, aquí le vamos a hacer un cambio, ¿verdad? Aquí, aquí donde dice monto total le vamos a poner cantidad, le vamos a poner, perdón, perdón ahí porque esto es cantidades, ¿verdad? Ahora sí, regreso cálculos y aquí donde dice nombre del campo le vamos a poner monto total. Aquí me pide una fórmula. Como quiero hacer la multiplicación del precio unitario por la cantidad, voy a multiplicar el PU, me doy doble clic, me lo coloco aquí, le pongo el asterisco y luego cantidad total, doble clic. Y le doy aceptar. Si ustedes logran ver. Vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Vamos a multiplicar siete por ciento veinte. Vamos a ver qué está ocurriendo. Tres mil trescientos sesenta. Vamos a probar porque creo que está haciendo Vamos a, vamos a modificar nuevamente. Porque no me Aquí este campo uno de aquí, ¿verdad? Acá lo vamos a ver qué está ocurriendo. Vean, aquí le he puesto total, ¿verdad? Nos tiene que dar ochocientos cuarenta dentro de la fórmula. Aquí. Configuración del campo. Lo que me está ocurriendo es que me está sumando. Entonces le voy a poner producto. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a a probar nuevamente. Vamos a ver qué está haciendo la tabla. Vamos a ver qué está haciendo la tabla. Vamos a hacer un filtro con este código para comprobar. Vamos a hacer un filtro con este código para comprobar. 340 y aquí me está dando 3360. Quiero entender qué es lo que está haciendo. Gracias. 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 Vamos a validar la fórmula porque no le veo error al caso. pero tendría que arrojar. tendría que arrojar por eso que les digo que la parte de fórmulas con los con las tablas gráficas es bien complicado porque tendría que arrojar. la multiplicación. la multiplicación, ¿verdad? la multiplicación. la multiplicación, ¿verdad? y el parecer está siendo como una sumatoria. pero en esta parte de acá es donde vamos a trabajar. practiquen esto y me validan mientras yo reviso algo me validan ¿cuánto les dio a ese campo? Gracias por ver el video 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 Vamos a entender poco a poco cómo que es lo que hace Excel en su momento lo voy a revisar y se lo voy a se lo voy a traer como corrección porque si en algunos si lo da pero en este tal vez me da esa parte me da esa parte gracias por ver el video Gracias. Aquí les comparto el archivo de ahora. Para que lo puedan descargar. Gracias. 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 Muy bien. Veamos los gráficos entonces. Los gráficos los podemos trabajar de tres formas. Una sería por medio de la oferta que nos hace el menú insertar. Donde dentro de esta oferta. Tenemos el gráfico dinámico y la generación de un gráfico y una tabla a la vez de una sola vez verdad. La diferencia es que. A medida creemos la tabla así va a crear de una sola vez el gráfico. Y con el gráfico pues solo solo se va a crear la parte del gráfico. Es decir. Si ustedes notan cuando hicimos la tabla dinámica no creo nada más que la tabla dinámica. Pero si le damos clic aquí. A medida creemos la tabla también va a crear de manera paralela el gráfico. Y este pues solo va a crear. Eh. Cuando construyamos el gráfico. Eh. Va a ser como una tabla dinámica pero se va a construir solamente el gráfico. Y también tenemos como la tercera opción. Que sobre una tabla dinámica que ya tengamos. Poder crear un gráfico. Vamos a elegir. La base de datos que casi no hemos trabajado que es la del cardex. Antes de esto hay que identificar que podemos tener aquí para que tengan una idea que podemos graficar. Si ustedes ven la bodega. Tiene cuatro tipos de zona en la bodega verdad. Desde la zona 1 hasta la zona 4. Tiene dos tipos de almacenaje fiscal y simple. El fiscal hace referencia cuando se almacena producto que todavía no ha pagado impuesto. Y el simple cuando se almacena producto cuando ya ha pagado. Eh. Impuesto. Qué más podemos encontrar. Las hojas de ingreso. Que son diferentes tipos de. Como reportes de ingreso. Verdad. Las fechas. Podemos hacer una línea del tiempo. Tanto la fecha de ingreso a la maceta. Como el periodo de facturación. O sea, donde comienza el corte. El código. Interno y alterno. Su descripción. La cantidad de bultos. Que se tiene en ese momento. Lote. Fecha de vencimiento. Precio unitario. Y el monto total que por ejemplo se tiene en estas trescientas cincuenta y dos K. Y luego situaciones de. De cobro, ¿verdad? Eh. Que quizás no sería mucha importancia. Entonces vamos a darle clic acá. Y vamos a darle gráfico dinámico. Solamente lo que dice gráfico dinámico. Me pide un rango. Ya la. Solo con seleccionar. La celda inicial de la tabla. Me ha reconocido todos los campos. Vean, miren. Me ha seleccionado todo el rango. Lo ha llevado hasta aquí. Hasta W. Hasta novecientos cincuenta y cinco. Le vamos a decir que una nueva hoja de cálculo. Y le damos a aceptar. Vamos a nombrar. Esta hoja como gráfico uno. Y la vamos a jalar hacia acá. Entonces yo. En su parte no le encuentro mucha diferencia. Porque aquí voy a construir. Digamos el gráfico. Vean. Me he ido sobre el gráfico. También me puedo ir sobre la tabla. Vamos a colocar. El código interno. En fila. Su descripción. Y la cantidad de bultos. Quizás para crear un gráfico. Queda demasiado grande. Quizás acá le podríamos crear. Eh. La bodega. Y aquí se ve un poquito más presentable. Verdad. Decimos que la bodega. Uno. Perdón. La bodega de zona. La zona uno de la bodega. Tiene esta cantidad de bultos. Que para ver el gráfico. Se maneja acá. Entonces. Como siempre. Se me va a habilitar. Un análisis. Diseño dinámico. Para. Actualizar datos. Cambiar. Orígenes. Este. De. Acciones. Verdad. Como mover o borrar. Gráfico. Para hacer cálculos. Acá tengo el nombre del gráfico. Si lo quiero. Si lo quiero nombrar con. 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 Con un nombre. Sus opciones. Que poco a poco. Podríamos ir. Este. Interactuando. Y. Este. El diseño. Verdad. De la parte del diseño. Vamos a buscar un diseño. Atractivo. Vamos a ponerle acá. A este. Este. Efectos. Iluminado. De esta forma. Por ejemplo. Y también. Me puede servir. Como filtro. Miren. Aquí tengo filtro. Selecciono la zona. Y. Ya tengo. Un gráfico. Más. Específico. A lo que pueda trabajar. La diferencia. Usted me va a decir. Miren. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia. Es que. Estamos trabajando. Sobre información. Enorme. Verdad. Que ya hemos bajado. De. De un sistema. Y. Y esa. Va a ir girando. En base. A esa información. Según. Como creemos. La tabla. Porque. Digamos. Para llegar. A veces. A este resultado. Hay que ocupar. Una función. Sumar. Sí. Conjunto. Entonces. Sobre. Se facilitan. Los cálculos. Se facilita. La función. De la fórmula. Y sobre esto. Hemos sacado. Una tabla. Un gráfico. De esta forma. Grafiquemos esto. Por favor. Y. Um. Mandemos evidencia. Y. Yne Telefón. En el. Y. 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 Gracias. 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 por acá estaba revisando me quedé con la dudita porque no me pegaba lo de lo del campo calculado miren ya vamos a continuar con los gráficos con el campo calculado quizás al momento de configurar la tabla no se creó como la como la cantidad de unidades porque esto tiene un lote verdad tiene un lote por ejemplo esta tiene cuatro lotes o tres lotes digamos y aquí lo detalla 19, 31, 34 y 36 bueno incluso creo que este los toma como distintos vean entonces aquí se está haciendo bien la multiplicación vean se creó el campo nuevo si se creó el campo nuevo de totales que multiplica la cantidad total por el costo unitario y si está pegando el resultado 7 por 19 31 por 7 y así sucesivamente pero nosotros creo que le habíamos dado esto que le había quitado estos botones y si está corriendo verdad por ejemplo si le quisiera agregar una función si vamos a ver si me corre acá le voy a poner el campo 2 le vamos a poner bono por ejemplo si el campo total perdón si este campo es mayor que que 100 que le ponga que le ponga bono sino que le ponga 0 y acá tenemos la fórmula si verdad que le ponga continuemos con el gráfico verdad bien ahora tratemos de encontrar todo lo que veamos lo que nos ofrezca Excel para poderlo ir interpretando hoy no nos vamos a agarrar con esta tabla vamos a ir a gráfico dinámico y tabla dinámica me selecciona siempre la tabla le damos aceptar y vamos a crear una hoja por ruta y el monto de devoluciones y pues que yo no noto alguna diferencia con lo que hicimos anteriormente tal vez por ruta queda demasiado grande le vamos a poner canal y le vamos a quitar ruta ya me construye la tabla y me construye la el gráfico dinámico lo personalizamos y aquí hemos explorado gráfico dinámico y tabla dinámica verdad la 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 mor la esc Skype me Gráfico dos. Gráficamos el segundo, pero nos vamos a lo que dice gráfico dinámico y tabla dinámica. Gráfico dos. 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 Bien, la última parte viene dado cuando ya tenemos una tabla, miren, por ejemplo, creo una tabla dinámica de esta, de esta tabla. Por ejemplo, así, he creado en las filas el canal, en las columnas sumatorias he creado los montos facturados, devoluciones y ventaneta, y sobre esta tabla quiero hacer el gráfico. Es decir, primero construyo la tabla y después hago el gráfico, en cambio acá, el gráfico y la tabla se iban construyendo de manera paralela, ¿verdad? Entonces, este gráfico ya no lo voy a llamar de aquí. Sino que lo voy a llamar directamente de acá. Aquí me da modelos. Voy a elegir este. Tengo estos valores. Puedo ponerle un filtro acá por. Ruta, por ejemplo. Y si modifico aquí. Ruta 104. Va a modificar la tabla y va a modificar. El gráfico. Entonces, creemos esta tabla. Con estas. Características. Y una vez creada la tabla, creamos el gráfico. Yo creo que también se puede, desde acá, viéndolo. Vean. Son como atajos que en su momento deja Excel. Para poderlo. Crear. 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 Tenemos esto último ya para terminar. Ya con esto llegamos, digamos, a la última clase, el día de, el día lunes, estaríamos trabajando ya, vamos a trabajar un poco con un gráfico que está como algo de vanguardia, que es crear mapas y un poquito de mapas 3D. Que se aleja un poquito, digamos, de las, de los gráficos dinámicos, pero este es algo que está de vanguardia actualmente, digamos, son funciones nuevas. Y, este, ya con eso finalizaríamos la, el curso. También, este, repito, procedan a revisar su plataforma. Ya que probablemente el lunes ya no, quizá nos volvamos a ver hasta el otro año por el tema de, de las becas que están, ¿verdad? Entonces, no sé si todavía podría seguir, si van a haber becas para noviembre. Entonces, procuren, eh, llenar toda la plataforma porque Instafor se va de vacaciones en los primeros días de diciembre. Y, entre más nos alarguemos con el proceso de enviar documentos, más rápido, más tarde le van a llegar los documentos en temas de diploma. Y la asistencia, ¿verdad? Que siempre y cuando tengan más arriba del 90%, pues, se va a ganar el diploma, sino sencillamente un, una constancia de haber participado en el grupo. Igual, recuérdense que Excel, como decirles, no se acaba, o sea, con lo que aprenden, sí que, o sea, hoy hacen una cosa, mañana ya se, ya se modificó, mañana ya se actualizó de la práctica que ustedes hagan. Van a dar las soluciones y de la capacidad analítica, van a construir sus aplicaciones, ¿no? O sea, aquí lo que se les ha enseñado es a utilizar la herramienta. Ya lo que ustedes puedan construir, el universo que puedan generar con esa herramienta, ya depende netamente de ustedes. ¿Preguntas hasta acá con esto? Bien, todo bien. Entonces, descansen, tengan una feliz noche y feliz fin de semana, todo con moderación. Primero Dios nos vemos el lunes para clausurar esto. Y pues, nos quedamos hasta acá. Feliz noche a todos. Noche. Feliz noche. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.